Para ti México, con todo cariño Este porro tan sabroso lo dedico, este porro tan sabroso lo dedico A esa tierra tan linda, tan bella y tan bonita, la tierra mexicana Al pueblo mexicano que es tan bello, al pueblo mexicano que es tan bello Recibe los destellos y el saludo sincero de este venezolano Este porro tan sabroso lo dedico, este porro tan sabroso lo dedico A esa tierra tan linda, tan bella y tan bonita, la tierra mexicana Al pueblo mexicano que es tan bello, al pueblo mexicano que es tan bello Recibe los destellos y el saludo sincero de este venezolano Y como es la tierra de más bellos paisajes y gente sin par A México le canta la oportunidad, con la misma alegría y amistad sincera Por eso mi hermano, si esa tierra jamás la he ido a visitar Al ver sus bellas mujeres se va a estaciar, que hermoso es en verdad ese pueblo mexicano Y como es la tierra de más bellos paisajes y gente sin par A México le canta la oportunidad, con la misma alegría y amistad sincera Por eso mi hermano, si esa tierra jamás la he ido a visitar Al ver sus bellas mujeres se va a estaciar, que hermoso es en verdad ese pueblo mexicano Y como es la tierra de más bellos paisajes y gente sin par A México le canta la oportunidad, con la misma alegría y amistad sincera Por eso mi hermano, si esa tierra jamás la he ido a visitar Al ver sus bellas mujeres se va a estaciar, que hermoso es en verdad ese pueblo mexicano Y como es la tierra de más bellos paisajes y gente sin par A México le canta la oportunidad, con la misma alegría y amistad sincera Por eso mi hermano, si esa tierra jamás la he ido a visitar Al ver sus bellas mujeres se va a estaciar, que hermoso es en verdad ese pueblo mexicano Augusto Monsalve, este es el tuyo